Bienvenido al tercer video tutorial, en este aprenderá a manejar la zona de widgets, una zona que nos permite, mostrando hipervínculos, ir hacia otros sitios. Igualmente aprenderá a crear nuevas páginas. Una vez que estamos en nuestro sitio web de WordPress, con el menú activado, podemos apreciar en la parte derecha la zona llamada zona de widgets y en él se encuentran en este momento algunos menús. Asignaturas y equipo TIC son menús creados previamente y que hemos ubicado en la zona de widgets para facilitar el acceso a estas opciones. ¿Cómo hacerlo? Vamos a la opción personalizar y escogemos la opción widgets. Podemos apreciar acá un widget que dice estadísticas del blog. Aquí está estadísticas del blog, vamos a eliminarlo, desaparece de la zona de widgets de nuestro blog. Ahora eliminemos el de asignaturas. Clic sobre la flecha, buscamos eliminar y observemos en la parte derecha columna ha desaparecido asignaturas. Ahora eliminemos equipo TIC y la zona de widgets ha quedado completamente desocupada. aprendamos entonces a activarlos. Vamos a decirle que vamos a añadir un widget. Buscamos para este ejercicio un calendario. Acá está las opciones de widgets. Le damos calendario y observe que en la parte derecha columna apareció el calendario. Esta es una zona de widgets. Vamos a borrarlo. Va a desaparecer y ahora nuevamente queda libre la zona de widgets. Vamos entonces a revivir los widgets que estaban originalmente en el blog. Estadísticas del blog. Y nos falta ahora los menús que previamente han sido construidos. Entonces vamos primero a publicar. Siempre hay que publicar hay que grabar. Ya dice publicar. Quiere decir que está grabado. Vamos entonces acá en esta zona a reactivar nuestros menús. En primera instancia el menú de asignatura. Entonces damos añadir un widget. Buscamos menú de navegación. Es el título del widget. Y ahora nos está solicitando cuál es el menú que vamos a activar. En este caso voy a elegir asignaturas. Hecho esto me solicita un título. Voy a colocarle igualmente el mismo título. A asignaturas. Podemos observar cómo en la parte derecha ya aparece este nuevo widgets que es un menú titulado asignaturas que contiene tres páginas. Vamos nuevamente. Estamos trabajando la barra lateral. Los widgets de la barra lateral. Y vamos a añadir un nuevo widget. En este caso vamos a colocarle un menú de navegación previamente construido que se titula equipo tic. Vamos a activar menú de navegación. Nuevamente buscamos el menú equipo tic. Y vamos a colocarle un título. Voy a ubicarle el mismo título que tiene el menú. Esto que estamos escribiendo es la forma como se va a visualizar en la página. Observemos que ya apareció también el menú equipo tic. De esta manera hemos dejado el blog como originalmente estaba. Estadísticas del blog, asignaturas y equipo tic. Vamos a publicar para que no desaparezcan en el momento de salir del blog. Acto seguido vamos a aprender cómo realizar o cómo crear nuevas páginas. En este caso estas páginas ya fueron creadas. Igualmente vamos a mostrarle cómo fueron creadas, o sea, de dónde salen. En la parte izquierda ha activado el menú. Aparecen páginas del sitio. Hemos presionado páginas del sitio. No añadir, sino páginas del sitio. Y encontramos las que son por defecto creadas por WordPress. Ahora vamos a crear una página propia. Vamos a darle añadir y vamos a escribirle espacio académico 1. Vamos a crear tres páginas en este caso. Estas tres páginas luego de escribirle el título vamos a escribir algo en la zona de trabajo. Vamos a escribirle un 1. manipulamos el texto. Le damos un buen tamaño. Aquí en esta zona de la derecha personalizamos la página. Hecho esto vamos entonces a publicarla. Es una página completamente nueva. Si fuera una página ya creada diría actualizada. Muy bien, vamos a crear entonces la página número 2. Y su título va a ser espacio académico 2. Nuevamente presionamos el botón añadir. Vamos a crear una nueva página. Escribimos espacio académico 2. y en la zona de trabajo manipulamos el texto. Luego, personalizamos la página y la publicamos. Muy bien, ya tenemos dos páginas. Vamos a crear la tercera página. Para la página número 3 vamos entonces a realizar exactamente igual. Vamos a presionar el botón añadir. Vamos a escribirle en el título espacio académico 3. Manipulamos el texto. Vamos a escribirle el número 3. Manipulamos el texto de acuerdo pues a su conveniencia. Aquí hay un componente adicional. Presionamos el estado, el botón pública, y vamos a decirle que va a estar protegida con una contraseña. Escribimos la contraseña y posteriormente personalizamos la página. Acto seguido vamos a publicarla. Recuerde que aparece publicar porque es una página creada por primera vez. Si esta página ya fuera creada y fuéramos a hacer una modificación, no aparecería publicar, aparecería actualizar. Y ya tenemos nuestra nueva página titulada espacio académico número 3. A través de este video tutorial aprendió a manipular los widgets para su sitio web en la plataforma de WordPress. Igualmente aprendió a crear nuevas páginas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.